¿Qué puedo hacer cuando tengo el azúcar en sangre elevado, cuando tengo una glucemia elevada? La elevación de la glucemia no es un problema solamente en las personas que tienen diabetes. Mucho antes de esto, mucho antes de tener enfermedades como la diabetes, hay signos de alarma que nos avisan en nuestro cuerpo que algo no está funcionando como debería. Por eso hoy vamos a ver cómo regular esta glucemia y evitar los problemas que trae a futuro. Dentro de la glucemia existe un parámetro que es central tanto para salud y longevidad como para la acumulación de grasa en mi cuerpo o la generación de enfermedades como diabetes. Y esta es la variabilidad de la glucemia. En pocas palabras, a más variabilidad de la glucemia tengo más picos de alto azúcar en sangre. Voy a ser seguidos de valles o momentos de baja glucemia y baja energía que seguramente ya experimentaste. Comiste una o dos porciones de torta en un momento determinado, tuviste más energía tanto física como mental y después esa energía cae junto con tu estado de ánimo y te sentís peor. A mayor variabilidad de la glucemia, más alta va a ser mi glucemia en momentos de azúcar elevada y más baja va a ser mi glucemia en momentos de azúcar baja. Más extremos van a ser los límites. Esto nos lleva a contrastes en el estado de ánimo, en los niveles de energía y nos lleva a muchos problemas a futuro como ya vas a ver más adelante. El primer concepto con la glucemia que vos siempre tenés que tener claro es que la glucemia no aumenta solamente por el azúcar que vos comes en tus comidas. Si bien la principal variable que afecta a la glucemia es el azúcar y los hidratos que consumimos, no son los únicos. Nuestra glucemia puede subir rápidamente por otros factores. Por un lado puede aumentar cuando comemos una gran cantidad de proteínas repentinamente gracias a un proceso llamado gluconeogénesis. Este proceso que genera azúcar de cero es la razón por la que puedo hacer una dieta sin hidratos de carbono como la cetogenia y funcionar bien de todas maneras cuando mi cerebro necesita azúcar sí o sí. La gluconeogénesis va a llevarme a realizar un pequeño pico de glucemia luego de una gran ingesta de proteínas, pero siempre va a ser mucho menor que el aumento de la glucemia después de comer un hidrato de carbono refinado. Por otro lado, nuestra glucemia puede aumentar por estrés o por cualquier mecanismo que estimule al hormonal estrés que es el cortisol. Por ejemplo, tomarte un café o una bebida estimulante aumenta la liberación de cortisol que a su vez aumenta nuestro azúcar en sangre llevándonos a obtener un alto nivel de energía pero por un breve periodo de tiempo. Con lo cual las personas que están expuestas a altos niveles de estrés y consumen bebidas estimulantes están aumentando sus niveles de cortisol y también están estimulando su nivel de glucemia de manera crónica, con lo cual si te preguntabas por qué tienes el azúcar elevado a la mañana, esta podría ser una respuesta para vos. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando esta glucemia es elevada en sangre? ¿Por qué es un problema esta elevación en personas que no tienen diabetes, por ejemplo? Cuando nuestro azúcar en sangre sube porque comimos algo demasiado rico en azúcares como puede ser un plato de pasta o un pastel, por ejemplo, se dispara nuestro nivel de insulina en sangre, la hormona que controla el azúcar en sangre y nuestro organismo tiene dos opciones frente a esta situación. O guarda el exceso de energía en forma de triglicéridos en lo que nosotros conocemos como la grasa corporal que no queremos tener o lleva ese azúcar que sobra a músculo y a hígado para ser usado como energía. Aquí la matemática es bastante simple. Si mi gasto muscular es pobre y las reservas de glucógeno de mi hígado que guardan azúcar ya están llenas, esos picos de glucemia se van a transformar en más grasa. A más insulina en sangre tenga, más grasa voy a generar. Este aumento de la insulina nos hace vivir gran parte de nuestra vida con niveles subóptimos de azúcar en sangre que nos llevan a engordar por un lado, pero que también nos llevan a oxidar el colesterol LDL y a generar más enfermedades y más riesgo cardiovascular, más inflamación y menos expectativa de vida. Entonces, ¿cómo corrijo esto para bajar mis niveles de glucemia, bajar mis niveles de inflamación, tener menos riesgo cardiovascular y más expectativa de vida? En primer lugar tenemos al entrenamiento de fuerza. Al tener una harta carga de trabajo muscular, el entrenamiento de fuerza no me hace bajar la glucemia por la cantidad de calorías que consumo. El mecanismo es completamente diferente. El aumento de masa muscular es el que juega este efecto de reducción de la glucemia, porque nuestro cuerpo ya tiene una velocidad metabólica determinada y a más músculo tiene, más rápida es esa velocidad metabólica. Esto básicamente quiere decir que a menos grasa y más músculo tengo, más calorías tengo que consumir simplemente para que mi cuerpo pueda funcionar sin siquiera considerar el ejercicio. Alguien de 100 kilos de peso con 5% de grasa corporal tiene que comer muchas más calorías para mantener su peso que alguien de 100 kilos con 40% de grasa corporal por esta velocidad metabólica. Pero a su vez ganar masa muscular con entrenamiento de fuerza ayuda a que a futuro cada pico de azúcar que hagamos pueda ser utilizado en mayor medida por tus músculos y tu hígado antes de transformarlo en grasa. Con lo cual pensar el entrenamiento de fuerza más como una solución a largo plazo, mientras que el siguiente ejercicio que te voy a mencionar es más cortoplacista, más una solución para hoy. En segundo lugar, puedes hacer ejercicios de intervalos de alta intensidad. Los ejercicios de intervalos antes de comer, tanto si tienes un evento social y no puedes evitar comer lo que te toca, como si vas a comer mal por modo tu propio o por tu propio deseo, te permiten reducir ampliamente la capacidad de tu cuerpo de absorber los hidratos de carbono que vas a consumir y acelerar tu metabolismo por un periodo breve de tiempo. Suficiente como para notar que si dos personas exactamente iguales con el mismo metabolismo van a comer la misma comida, la persona que haga ejercicios de intervalos por unos 30 segundos antes de comer va a tener una curva de glucemia significativamente más plana que la persona que no hizo estos ejercicios, aumentando menos de peso por la misma comida y teniendo valores de glucemia e insulina más bajos. En tercer lugar, tenés la caminata post-ingesta. Si el ejercicio de intervalos antes de comer no es para vos o no es tu estilo, la caminata post-ingesta cuando terminaste de comer es tu segunda mejor opción para disminuir la velocidad de absorción de los hidratos de carbono que consumiste y así poder reducir de la misma manera pero en menor cantidad la curva de glucemia. En cuarto lugar, tenemos las plantas, hierbas y especias que nos ayudan a bajar la glucemia en sangre. Existen plantas y hierbas que nos ayudan a mantener el azúcar más estable a lo largo del día. Si tenés problemas para manejar el azúcar en sangre correctamente o simplemente querés optimizar tu glucemia para aumentar tu expectativa de vida y envejecer más lentamente, el uso de plantas o especias está claramente recomendado. Algunos de los ejemplos de estas especias son canela, extracto de melón amargo, vinagre de sidra de manzana que tiene una particularidad en este caso que es la de impedir la digestión de los almidones con lo cual si yo consumo un almidón y tomo después este vinagre, absorbo menos hidratos. Es clave tenerlo a mano cuando por razones sociales como platos ricos en almidón como un plato de pasta, semillas de fenogreco, berberina, cúrcuma, romero y otros ejemplos como la gimnena de silvestre. Estas plantas o especias actúan reduciendo los niveles de azúcar en sangre, aumentando la insulina o disminuyendo la absorción de los hidratos de carbono que vamos a consumir. Y no podría terminar esta lista sin mencionarte al cromopicolinato que no es una especie o una hierba, pero que aumenta la sensibilidad a la insulina y te ayuda a manejar mejor el azúcar en sangre, con lo cual es muy útil si nosotros tenemos resistencia a la insulina. En quinto lugar tenemos a la fibra. En nuestro intestino nosotros tenemos bacterias, muchas de ellas anaerobias, o sea bacterias que no usan oxígeno para producir energía. Estas bacterias fermentan la fibra insoluble que consumimos y la transforman en ácidos grasos. Los ácidos grasos producidos por esa fermentación generan efectos muy interesantes e importantes para balancear nuestro azúcar en sangre y traernos otros beneficios de salud también. Por un lado impiden la conversión de glucosa en ácidos grasos en tu hígado. Al tener menos grasa en el hígado, el metabolismo de los hidratos de carbono se facilita, engordando menos al comer la misma comida de hidratos que antes y manejando mejor el azúcar en sangre, con lo cual también implica menos riesgo de salud asociado. En segundo lugar te aumentan la sensibilidad a la insulina. A más sensibilidad a insulina tengo, más fácil puedo lidiar con estos excesos de glucosa sin transformarla en grasa y la sensibilidad a la insulina no quiere decir que ahora tengo más insulina. De hecho eso sería malo. Una mayor sensibilidad a la insulina quiere decir que si antes para bajar un pico de glucemia de 150 miligramos por decilitro necesitaba 10 unidades de insulina, ahora voy a necesitar 7 o 6 a menos insulina, menos consecuencias negativas a futuro. Hasta un punto, por supuesto, necesito un equilibrio, pero mientras menos en general mejor. Y en tercer lugar, a su vez estos ácidos grasos producidos por mis bacterias aumentan la tolerancia a la glucosa. O sea, la cantidad de glucosa yo puedo tener en sangre sin que esto represente un problema de salud a largo plazo. Hasta ahora te mencionaba soluciones que puedes hacer sin cambiar demasiado los hábitos, pero supongamos que estas medidas no alcanzan. ¿Cómo obtengo un mejor resultado y bajo aún más la glucemia y la insulina si estas están elevadas? Tanto porque tengo diabetes, prediabetes o simplemente porque quiero mejorar mi expectativa de vida o bajar de peso. El mejor mecanismo para bajar tanto glucemia e insulina si están muy elevadas siempre va a ser no comer. Es lógico, es incómodo si no estás acostumbrado, pero es lógico porque tu cuerpo usa esa glucemia como fuente de energía. El método más práctico para esto va a ser, seguro ya lo adivinaste, ayuno intermitente. Porque al darle horas, sin comida a tu cuerpo, este usa las reservas de glucemia como energía y comienzas a bajar paulatinamente la insulina. ¿Cuántas horas de ayuno necesito diariamente? Te lo dejo en mi video específico sobre ayuno en la descripción, mucho más desarrollado, pero en general a las 4 horas ya los niveles de glucemia comienzan a bajar y a las 12 horas de ayuno empezamos en general a usar grasa como fuente de energía porque se agotan las reservas de glucosa o de azúcar que yo tengo. No hagas esto, de todas maneras, si tenés diabetes tipo 1 o si necesitas aplicarte insulina. El segundo paso necesario para hacer este proceso sostenible y corregir tus desbalances de glucemia es llevar una alimentación de bajo índice glucémico. Esto lo habrás escuchado muchas veces, pero tiene una función muy importante que es la de aplanar la curva de azúcar en sangre. Esto me brinda más energía a lo largo del día y menos riesgo de salud a futuro. La comida de bajo índice glucémico básicamente es comida que va liberando sus azúcares de a poco y si bien te voy a dejar una lista en la descripción, quiero que sepas que podés hacer bajo índice glucémico haciendo cualquier dieta, desde un crudiveganismo hasta una cetogenia, ya que lo único que tenés que hacer es elegir alimentos que no liberen azúcar de manera rápida. Todos los alimentos de origen animal son de bajo índice glucémico. La mayoría de las verduras, frutos rojos, frutos secos, semillas, también. Mientras que cereales, harinas, pasta, panes y frutas están bastante más arriba en la lista. Si no sabes por dónde empezar, haz lo siguiente. Reemplaza alimentos de alto índice glucémico de tu alacena por otros que te gusten que estén en la lista con un bajo índice glucémico. Reparar una glucemia elevada en sangre en la mayoría de los casos no es algo complejo, no es algo difícil de hacer y es sin duda el paso 1 que todos tenemos que dar hacia una mejor calidad de vida y hacia una mayor expectativa de vida, ya que reparar esto baja nuestros niveles de inflamación, baja nuestros niveles de riesgo cardiovascular, aumenta los niveles de energía y te da miles de beneficios más. Con lo cual, si tenés el azúcar en sangre elevado, asegúrate primero que no tengas factores ligados al cortisol y al estrés que te lo estén elevando todas las mañanas y te encuentres con azúcar elevado por estas razones. Y si este no es tu factor, baja el índice glucémico de tu dieta, empezá a hacer ayuno intermitente o usa alguna de todas las otras estrategias que te mencioné para regular el azúcar en sangre porque es algo básico para una buena calidad de vida. Y si te gustó este video, compartilo, ponle me gusta o suscríbete al canal porque vas a ver todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.